La verdad, me siento muy contenta, es el primer reconocimiento que me dan en mi carrera, la verdad no me lo esperaba, es el segundo año que lo dan y me gustó mucho, no sé, sentí bonito que me dieran un reconocimiento. Espero que el próximo año le toque a mi hermana, ella también ha sido parte de esto y ella también lleva un reconocimiento por parte de esto. La verdad, sentí que evolucioné mucho, o sea, como sabrán, tengo una pelea perdida, sentí que el cambio vino después de esa pelea y sí, sentí el cambio. Sí, sí, contamos los días que falté al gimnasio, no se acompleta ni una semana, creo que son muy pocos los días que llegué a faltar. Los campamentos también fueron más duros, me exigí más, mis entrenadores, el gran campeón también me exigió muchísimo, siempre estuvo al pendiente de mí. Sí, me quedé con la espinita de esa pelea. Tenemos planes ya para el próximo año de pelear por un campeonato, espero que se dé pronto, a principios o a mediados de año esperamos pelear por un campeonato. Quiero darle las gracias a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, por siempre estar al pendiente de mi carrera, apoyarme, a mis entrenadores, a mis patrocinadores, a René Pineda de Tijuana, al gran campeón, a Crislo Chávez, por siempre apoyarme y este reconocimiento también es para ellos.